¿Qué es el presidente Danilo Medina? Voy a aclararle algunas cosas. El presidente Danilo Medina tiene su estilo de hacer política, fue altamente respetado dentro del Partido de la Liberación Dominicana en los tiempos de gloria de ese partido y me imagino que ahora mucho más porque él es el único líder que tiene esa organización. Pero el presidente Danilo Medina tiene que tener mucho cuidado con la coherencia. Porque si alguien sabe lo que es construir una organización, es Danilo Medina. Si alguien sabe en qué momento se hacen relaciones públicas y se le engaña a la gente, es Danilo Medina. Si alguien sabe la situación real de una organización, en este caso la situación del PLD, es Danilo Medina. Yo no sé por qué Danilo sigue con la obsesión de Leonel Fernández. Deje que ese hombre que se fue, que usted lo empujó junto con su equipo, que lo aconsejaron, no le haga eso al presidente Medina, al presidente Fernández. Siéntense, búsquenle la vuelta, que ustedes son los que mandan en este partido. Hasta a sus familiares le dijeron eso a usted, presidente. Pero usted se onubiló, usted se dejó arrastrar por cuatro o cinco gente nueva en ese comité político, que eran los que tomaban la decisión, y lo acorralaban a usted para que tomara esa clase de decisiones erradas, como empujar a un expresidente a las calles que usted creía que era un cobarde y que se iba a quedar con los brazos cruzados. Pero usted se le olvidó que ese hombre había dirigido el país en tres ocasiones, que había participado como candidato en tres elecciones y que las había ganado. Y que lo ayudó a usted, que lo hizo presidente a usted, porque los números están ahí. Cuando usted salió presidente, candidato del PLD en el año 2011, usted duró más de un año frisado en un 28% que ha sido el historial suyo, señor presidente Medina. ¿Y usted sabe lo que tuvo que hacer ese que usted empujó y que usted votó, que hoy usted dice que anda engañando a la gente con un millón de firmas? Porque todavía usted no despierta, señor presidente. Pedro no dijo eso, Pedro. Bueno, palabras más, palabras menos. Él hizo incluso una comparación, tú ves, que hace una comparación en la cuestión esta de los padrones. Es decir, habla del millón y pico de la Fuerza del Pueblo. Él no tiene que referirse a eso. Incluso, pues sí, pero... ¿Para qué? Pero fíjate que después se refiere al 1.7 del PLD. Y dice, y dice... Es decir, está haciendo una comparación en la que expresa que eso no es lo importante. Expresa el dolor y el resentimiento que él todavía tiene por ese hombre. Lo mismo que hizo en aquel discurso del odio, que dijo que él era mejor. ¡Yo soy mejor que tú! Nunca en la historia política se había visto eso. Uno creía que los golpes ayudan a los seres humanos a reflexionar. Pero parece que no. Parece que no. Y mira, que yo había tomado la decisión de no tomar el nombre del expresidente Danilo Medina solo para recordar los siete años de buen gobierno que hizo. Oye, solamente fue una decisión que tomé. Pero caramba, presidente, deje que ese partido, si usted cree que no existe, si usted cree que esa organización, cuando juramenta a 500 personas, cuando juramenta a 600, que lo hace día por día, no es que aparece con 10.000 para juramentar y en el acto aparece 1.200. No. Es chin a chin que se ha ido construyendo. Si es verdad o es mentira, los electores están ahí. Concéntrese en su partido. Mire, mire cómo un hombre tan brillante como don Julio ha tenido que venir a aclarar la imagen gestual de la última rueda de prensa. ¿Por qué? Bueno, porque lo que pusieron a esa gente a decir ahí, ellos no estaban de acuerdo. Porque había una contradicción. Igual que hay una contradicción cuando usted dice que a los presidentes hay que dejarlo gobernar. ¿Y quién le impide a un presidente gobernar? Pero el presidente es el que hace los decretos, el que controla el Congreso cuando tiene mayoría, el que puede incidir en la transformación de la vida de los seres humanos que gobierna. Nadie se lo impide. Ahora, que usted no quiera asumir su rol de líder por las razones que usted tenga, ese es su problema. Ese es su problema, que su partido hoy no tenga una cara visible que pueda ir a decirle al gobierno, eso está mal. El aumento de la energía eléctrica es un abuso. Eso es un problema suyo. Pero usted no puede decirle y trazarle pauta a los líderes de la oposición o al líder de la oposición. No. Concéntrese en su organización, porque yo tengo datos que contradicen todo lo que usted dice. Y le voy a poner un ejemplo para terminar. En la circuncrición número dos, que yo nací y me crié, tengo 49 años viviendo en ella. Nací en la calle Luz de Cristo Rey y en el 73, seis meses después de haber nacido, nos desalojaron y me mudé, o mi papá nos mudó a la Agustinita, donde duré 30 años. Después salí y me mudé ahí en la República de Colombia. Nunca he salido de la circuncrición número dos. Hace, señor presidente, 19 meses que el PLD que usted dirige no reúne un organismo en esa circunscripción. Uno, que me muestra en una fotografía los dirigentes que le quedan a ese partido en la circuncrición número dos. Una, que yo le voy a enseñar 350 de todas las actividades que hacen los miembros del partido que usted dice que su inscripción es una mera lista. Yo se la voy a enseñar. Y esto no se lo voy a decir de consejo, porque yo no soy quien para aconsejarlo a usted. Ahora, los golpes deben ayudar a la gente a levantar cabeza. Cambio y fuerza. ¡Gracias!